Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Rodrigo, vamos a responder la siguiente consulta. Yo estoy intentando que mi pareja me dé una oportunidad, recomenzar la relación, que todo vaya bien. Estoy haciendo rituales de amor, estoy haciendo un trabajo con la ley de atracción, pero no puedo evitar el deseo de castigar a mi ex. Y no entiendo por qué me pasa eso, eso interfiere en el trabajo, interfiere en el retorno. Mira, claro que interfiere. En algún momento vos decís, y la gente suele decir, no, quiero que mi ex me dé una oportunidad. Y también tu ex, hay que pensarlo así, que tu ex te da una oportunidad para que vos demuestres que estás a la altura de un amor bonito, serio y profundo. Entonces vos estás dando todos los pasos adecuados, supongamos, pero hay un deseo, una energía, algo que no te da paz, que te hace sentir culpable, que tiene que ver con querer o desear que la persona pague. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona te abandonó. Porque la persona te hirió y vos estás teniendo un problema con el perdón. Vos no perdonás que la persona te haya dejado, te haya pedido un tiempo y vos hayas sufrido todo esto. Entonces hay una falta de perdón, porque vos sentís que la persona te hirió. Ahora, si no se logra perdonar, no se logra entender todo esto, no se logra poner paz en uno mismo, y suponiendo que tu ex te dé una oportunidad, vos le das una oportunidad, los dos vuelven a intentarlos, en la energía va a estar la, en la relación, perdón, va a estar la buena vibra del amor, de la buena onda que hay entre ustedes, pero también va a estar el deseo todavía o la energía de que la persona pague o reciba algún castigo. Entonces inconscientemente vos vas a generar situaciones en donde vas a hacer sentir mal a la persona. Si la persona se siente mal y reacciona, te va a atacar. Entonces vos te vas a sentir herido, vas a volver a atacar y van a terminar separados al poco tiempo. Esta podría ser una de las posibilidades. La gente suele decir, no, a mí no me va a pasar eso, y después a la mitad de las personas les pasa eso. Volver a una relación implica entender que uno mismo es el, digamos, el ritual. Que uno mismo, que tu mente tiene que estar alineada con el amor, tu energía, tus emociones, y si no hay perdón, y si hay un deseo oculto, un deseo que está en tu inconsciente, este deseo va a empezar a manifestarse, aunque vos lo veas, aunque vos no lo veas, perdón, aunque vos lo niegues, aunque vos no creas ese deseo de castigo porque vos has sufrido mucho, va a ser que des pasos inapropiados, o que esté haciendo cosas que vos no entendés porque las haces cosas, por ejemplo, decirle algo a tu pareja para que le duela, para que se sienta culpable. Entonces acá hay que hacer un trabajo con el perdón, con trabajar la paz, el perdón, la sanación en uno, porque no basta solo el trabajo de ley de atracción y el ritual de amor si uno comete estos, digamos, estos errores, llamémoslos así, no sé si es la manera más adecuada, ¿no? Es un aprendizaje que aparece en este momento, pero que ese aprendizaje, si no se hace, te puede costar caro porque podés perder la oportunidad de estar bien con esta persona. Explicando un poquito más sobre los rituales de amor y la magia de amor para que retorne una pareja, hay que entender que uno mismo es el ritual, no solamente el ritual que tú haces que dura 15 minutos, 20 minutos, hice tal ritual bajo la luz de la luna, aprendí una vela, hice esto, hice lo otro, bueno, utilizaste una magia ritual, ok, está bien, o utilizaste una visualización o utilizaste alguna otra técnica de la magia mental o de alguna magia de amor, está bien, pero debe haber un trabajo en uno, psicológico, emocional, mental, uno tiene que evolucionar hacia una mejor versión de uno mismo, esto lo trato de explicar todos los días, porque todos los días aparece gente nueva en mi canal, sino cuando tú vuelvas, si es que vuelves, si es que se da, porque no en todos los casos se da, porque a veces, lo vuelvo a explicar, la gente hace rituales de amor a personas que no te aman más y no van a dar ningún resultado, esa es la verdad, pero si los dos se dan una oportunidad y tú vuelves a cometer los errores del pasado, lo más probable es que la relación vuelva a caer en una fase de mucha crisis o en un ciclo de crisis que termine destruyendo la relación, por eso es importante trabajar sobre la mente, sobre las emociones, sobre lo que uno emite al universo a lo largo del día, porque tú puedes hacer 10, 15 minutos de ritual con fe, con amor, en buena vibración, y el ritual está bien hecho y vas a traer eso, ok, en el mismo nivel que tú vibras, pero las 23 horas restantes, 23 horas, 30 minutos restantes de tu día, si tú estás vibrando, por ejemplo, en el deseo de castigo a un ex, en la venganza, en las fantasías que tienen que ver con que tu ex sufre, la pasa mal, y tú no lo perdonas o la perdonas y, no sé, y se arrastra llorando y suplica y pide por favor, todo esto va a ser una interferencia completamente negativa en tu vida, en la relación sobre la otra persona y en tu evolución personal y en tu trabajo evolutivo, por eso es importante prestarle atención a la transformación interna, a evolucionar como persona, como ser humano.